Mira, yo lo que he estado comentando es que muchas de las damas, muchas de las señoras tienen sus negocios y no tienen un seguro. Entonces, nosotros lo que estamos buscando con las propuestas es que las señoras tengan un seguro para que el día que no puedan trabajar puedan tener la factibilidad de tener un ingreso sin que tengan ningún problema para su vida. Claro, por supuesto, total apoyo a las mujeres. De hecho, parte de mis propuestas van dirigidas a mujeres. Pero bueno, existen muchas cosas que nosotros en este momento tenemos que analizar y precisamente en el apartado yo creo que la educación es fundamental para poder resolver muchos casos de violencia. Rico, rico, rico porque bueno, fuimos a dar gracias a Dios por la mañana. Posteriormente nos llevamos aquí al mercado para desayunar y bueno, ahorita estamos visitando a los locatarios. Creo que Ivonne Rizo es una mujer, una mujer comprometida, pero principalmente que es una mujer de valores, de costumbres, de familia y que eso es lo que les pido, que con valores, con buenas costumbres, pues ellos piensen el día de votar. Que la persona que está aquí es una mujer que no les va a fallar.